Yo les recomiendo que no vayan a una iglesia donde el que predica no te ha ungido. Porque aparte de que te vas con el espíritu malo que viniste, te vas con el otro espíritu que tiene el que está predicando que con el que tú no viniste. Siempre acércate a alguien que tenga unción. Yo soy Himal. Parte de lo que hoy soy es gracias a que yo me junté con ungidos. Un hombre ungido y una mujer ungida vale más que dos millones de dólares. Porque con dos millones de dólares te da un cáncer en el estómago y no hay quien te sane. Pero si se le va a acercar a un ungido, le sopla así, sano. Un ungido llega a la casa de alguien con problemas demoníacos y el demonio dice me voy. Por ahí hay un hereje. Tres días peleando con el demonio y mandaron a buscar al hermano. Chirí, chirí. Y llamaron. Al pastor Carlos Barranco. ¡Aaah! ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! Y dice él que solamente cuando que pisó el piso de la calle, el demonio gritó y dijo, me voy. Miénteme como siempre. Porque viene un ungido. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo les recomiendo que no vayan a una iglesia donde el que predica no esté ungido. Porque aparte de que te va a ir con el espíritu malo que viniste, te va a ir con el otro espíritu que tiene que estar predicando que con el que tú no viniste. Bueno, mis queridos hermanos, acá tenemos al Charlie Harrigan. Todo lo que diga este hombre, ustedes hagan todo lo contrario. Esa sería la lógica. Porque creo que uno de los hombres más herejes que puedo ver en todo el movimiento religioso. Bueno, acá está hablando acerca de la unción. ¿Qué tema este? Porque los pentecostales y estas denominaciones hablan mucho de unción. Ellos hablan de que, por ejemplo, si vos sos teólogo, no sirve de nada porque ellos tienen unción. Aunque no conozcan nada. Pero ellos hablan de unción, unción, unción. El tema es que hay una confusión y tienen una galleta mental con todas estas cosas. Y está hablando acerca de que no ir a una iglesia donde una persona no tiene unción. Fíjense, escúchenlo de nuevo. Yo les recomiendo que no vayan a una iglesia donde el que predica no esté ungido. Bueno, acá está hablando no está ungido. A ver, ¿qué significa unción, ungido? Bueno, esto tiene que ver con el aceite también. Esto tiene que ver con que, porque ellos sacan de la Biblia unción, entonces ya ellos le dan su propia interpretación. Pero una cosa era en el Antiguo Testamento cuando ungían a los reyes y a los sacerdotes, por ejemplo. Ungido significa que eran elegidos. Elegidos por Dios. Entonces, esto no significaba de que eran buenos o malos. Por ejemplo, Saúl era el ungido de Jehová. No significaba de que tenía un poder sobrenatural y que decía, no, porque ellos dicen eso, que los ungidos son personas que son tipo superhéroes en la tierra. Los adventurers en la tierra. Pero no. Saúl era ungido y era un hijo de Satanás. Entonces, ¿qué significa esto? Ungido significa elegido. Que Dios eligió a Saúl para gobernar Israel. Para ser el primer rey de Israel. ¿Qué significa esto? Que él tenía el poder sobrenatural, como dicen estas personas. No. Lo que tenía Saúl era que fue elegido por Dios. Que incluso Dios va a ejecutar un juicio a esta nación por haber elegido un hombre. Y dijo, ahora van a tener que someterse a un rey humano que los va a hostigar. Ellos dijeron, amén, amén, amén. Ahí tienen a Saúl. Es el que el Señor eligió. Entonces, ungido tiene que ver con que están elegidos por Dios. Pero a ver, mis queridos hermanos, recuerden que todos los gobernantes están puestos por Dios. Todo, todo. No se le escapa nada al Señor. Tiene varias connotaciones. Había una unción que había de aceite para los animales. Que tenía que ver con un uso medicinal para los animales. Unge mi cabeza con aceite. Era que el pastor le ponía en la cabeza aceite. Pero era para prevenirlos de insectos, de infecciones y de cosas semejantes. Después había un tipo de aceite. Que era el aceite que utilizaban los sacerdotes para ungir los utensilios del templo. Incluso el arca y todo. Lo ungían con aceite. Significaba de que era de Dios. Pertenecía a Dios. O sea, eran ungidos por Dios. Instrumentos que después lo que significaría es que nosotros somos los utensilios. Somos los instrumentos de Dios para llevar la palabra. Entonces, hay una unción que es que sos elegido para dar la palabra. Pero todos los hijos de Dios estamos llamados a esto. Pero bueno, la unción tiene que ver con que ungían sacerdotes. Que Dios elegía al sumo sacerdote. Dios elegía a los ministros de aquella época. Entonces, tiene que ver con eso. Por un lado, la ley ceremonial. Que tenía que ver con la unción de instrumentos, del tabernáculo o de sacerdotes. Que después tenía que ver con la ley civil. Que era para elegir a los reyes. ¿Estamos bien? Estos pastorcetes que estamos viendo acá. Estos chamanes que estamos viendo en las iglesias. Por ejemplo, al Charlie Harrigan. ¿Este hombre es ungido? ¿Es un rey? No. ¿Es un sacerdote? No. Como en el Antiguo Testamento, no. Porque no es de la tribu de Levi. Es gentil. Porque no hay nada. Buenísimo. Entonces, con el Antiguo Testamento no se puede mezclar la unción. Ahora, con el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Qué habla acerca de la unción? Nada. El ungido es Cristo. Punto. Se terminó. Cristo es el ungido. Así como Cristo es el profeta. Cristo es todo. Chao. Ahí se terminan todas las profecías. Entonces, después vemos en Santiago, cuando dice, si alguno está enfermo, hay que ungirle con aceite. Y la oración de... Bueno. ¿Qué significaba eso? Significaba que el aceite era una unción como un uso medicinal. El aceite tenían componentes que eran para sanar. No había medicina en aquella época muy avanzada. Entonces, el aceite era un uso medicinal. Entonces, era como decir, toma los remedios y descansamos en el Señor. No le estaba diciendo que el aceite va a ser un ungido. Y hoy en día, estas personas, estos locos, van a la iglesia, se bañan la mano con aceite y se lo ponen en la cabeza. Y esos son los ungidos para ello. Entonces, le ponen aceite en la cabeza. ¿Y qué aceite? Y aceite patito. ¿Qué otra cosa va a ser? El aceite de cocina. Van al supermercado. Deme un aceite de este. Bueno, buenísimo. Van. Y con eso le ponen en la cabeza aceite a uno y dicen que son ungidos. Entonces, ahí reciben un poder. Reciben una unción que son superpoderosos. Pero, mis queridos hermanos, el ungido es Cristo. Nosotros ya somos ungidos con el Espíritu Santo. Que somos elegidos por Dios. Eso tiene que ver. Pero no es que hay un poder que ahora el ungido es esto. No. Ese poder que vemos en Hechos de los Apóstoles y todo tiene que ver con la santidad. Con predicar el Evangelio con valentía. Pero ellos hablan como que son superpoderosos y sanan gente, liberan, echan fuera demonios porque son ungidos. Esto es la fantasía pentecostal que conocemos hoy en día. Y neopentecostales y carismáticas. No todos los pentecostales. Entonces, acá está diciendo de que no vayas a una iglesia donde no hay ungido. Escuchen de vuelta. Yo les recomiendo que no vayan a una iglesia donde el que predica no esté ungido. A ver, lo que tenemos que ver es que, ¿cómo haces para ver si un hombre es ungido o no? Ellos se creen que gritando van a llegar a esa unción y todo eso. Pero no. Yo te recomiendo de que no vayas a una iglesia donde no se predique la escritura, la Biblia. Como en estas iglesias. Fíjense que este hombre habla sin Biblia. Ya les recomiendo de que no vayan a este tipo de iglesias. Porque cuando no hay Biblia, no está el Espíritu Santo. Y algunos leen la Biblia y la malinterpretan y retuercen y hacen cualquier cosa. Pero si vos vas a ir a una iglesia que enseñen las escrituras, que te enseñen conciencia, con inteligencia, que te enseñen a conocer la Biblia. Fíjense que la mayoría de las iglesias no saben ni qué hay en las escrituras. Conocen versículos aislados que eso no te sirve de nada. Pero bueno, ahí está diciendo que no vayas a una iglesia donde no hay un ungido, donde no hay un superpoderoso, donde no hay un Gigi Ávila, un Superman o algo así está enseñando. Porque aparte de que te vayas con el espíritu malo que viniste, te vayas con el otro espíritu que tienes que estar predicando que con el que tú no viniste. Bueno, y ahora está diciendo como que vos vas a una iglesia y te van a contagiar los espíritus. A ver, mis queridos hermanos, estas personas piensan de que uno va caminando por la calle y te agarra un espíritu. O sea que si vos sos fornicario y después decís, no, porque yo qué culpa tengo si me agarró un espíritu de fornicación. Entonces el hombre queda libre de culpa. Entonces yo qué culpa tengo, que fui a una iglesia y me llenaron de demonios. No, mis queridos hermanos, esto no funciona así. Por eso de la misma manera estos chamanes piensan que se lo sacan. Así como entran, vienen estos locos, te ponen la mano en la cabeza y te sacan los demonios a las piñas. Y el hombre queda fuera de su voluntad. No, mis queridos hermanos, ¿saben cuando te empezás a volver endemoniado? Cuando tu corazón perverso anhela o desea tanto un pecado que después lo empezás a practicar. Y cuando empezás a practicar ese pecado, cada vez te metes, te sumergís más en el pecado, cada vez más endemoniado estás, por explicarlo de alguna manera simple. Entonces, cuando una persona cae en fornicación, en adulterio, cae en el chisme, es porque lo que hay en su corazón, no porque hay un espíritu de chisme, no porque el pastor es chismoso. Da la casualidad que vas a estar en una iglesia donde el pastor es chismoso, pero es porque a vos te gusta. Porque vos estás detrás de eso. Pero acá ya el cristiano ya no tiene culpa de nada, porque acá te vas a ir vos con espíritus por culpa del pastor Cete que está predicando. ¿Ven? Esto es totalmente falso. Por eso, a estas iglesias no vayan. Siempre acércate a alguien que tenga unción. Bueno, y ahora lo que está diciendo es que te acerques a personas poderosas. El tema es que estos no tienen claro, como no hay un sustento bíblico de lo que dicen en cuanto a la unción, es lo que ellos imaginan o lo que ellos se creen. Entonces, júntate con Gishe Ávila, con Carlos Harrigan, con personas súper poderosas. Cosas que estén caminando en el tercer cielo, no sobre esta tierra porque ellos son así. No, cuando seríamos, a ver, júntate con personas con unción. ¿Qué sería esto? El ungido es Cristo. Si el ungido es Cristo, júntate con personas que tengan el carácter de Cristo, que tengan amor de Cristo, que tengan la paciencia de Cristo, que tengan, que se refleje Cristo. Pero ellos van a tomar, sí, sí, nosotros nos parecemos a Cristo, pero que caminamos sobre el agua, echamos fueras demonios y todas esas cosas. Pero no es eso. Nosotros debemos ser como Cristo y Él es el ungido. Y debemos andar con personas, sí, en el entorno en el que estamos caminando y viviendo, congregando, sí, con personas que se parezcan a Cristo. Pero acá va a estar hablando de los súper poderes y de las cosas sobrenaturales. ¡Ungido! ¿Vieron cómo grito? ¡Ungido! A ver, a esta gente vos le sacás el micrófono, le sacás la música fuerte, le sacás la gente gritando y entrando en convulsión y tenés un pobre loco que dice ungido. Y esa palabra, ¿qué te genera? Nada, pero como te lo grita, te lo pone como algo, parece que hay algo sobrenatural. Es una palabra simple, ungido. ¿Qué te puede generar? Por ejemplo, yo le digo, hay una persona que es ungido. ¿Qué te genera eso en las fibras íntimas de nada? Pero utilizan las emociones. ¡Ungido! ¿Ven? Y el teclado, gente llorando. Entonces, ahí es donde parece que hay algo raro. Pero esto es manipulación, todo chantaje de los chamanes estos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Ven? Y esto es toda la manipulación. Ni a su nombre. Es como que él tiene que entretener a la gente. Entonces, pues, oye a su nombre, gloria, y todas estas cosas. Cuando ellos para glorificar a Dios dicen eso. A su nombre, gloria. No, vos lo tenés que glorificar a Dios con tus obras, con tu conducta, con tu manera de vivir. Ahí se glorifica a Dios. Pero no, acá repiten muchas veces, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Eso es darle la gloria a Dios para ellos. Pero no es nada más que un show. No es nada más que una dinámica para participar con la gente. ¿Vieron cuando un humorista se pone a hablar e interactúa con las personas? Esto es lo que tienen que hacer. ¡Parte de lo que hoy soy es gracias a que yo me junté con Ungidos! ¡Guau! Y ahora pone el testimonio como diciendo, miren, parte de lo que yo fui. Como si fuera que es, no sé, John Bon Jovi. Como si fuera que es, no sé, Ricky Martin, una estrella de cine. ¿Ustedes quieren ser como yo? Pero bueno, parte de lo que fui yo es porque me junté con Ungidos. Fíjense que siempre se ponen ellos como ejemplo. Nunca voy a poner un ejemplo de Pablo, que dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. No, no, no. Acá el ejemplo es él. A mí es que me interesa lo que haga este hombre, sinceramente. Lo único que estoy viendo acá un hombre soberbio, un hombre ignorante de las Escrituras. Fíjense que estas personas nunca enseñan la Biblia, nunca nada. Son neófitos, son brujos. Constantemente desmayos, vómitos, convulsiones. Lo mismo que los brujos hacen. Pero bueno, acá le estás diciendo de que él se juntaba con Ungido. Entonces ahora el testimonio, la prédica pasa a enfocarse en él, en el ego del hombre. Que cuando venga con esos espíritus malos, que me quiero casar a Ungido, me dice, ¡Ey! Espera su tiempo. Ah, o sea que cuando vienen los espíritus malos y lo quieren atrapar a él, dice, esperen su tiempo. Que soberbio, miren si así va a actuar con Satanás, este delirante. Fíjense cómo, no, espérense un poco. Escuchen, escuchen lo que dijo, no sé si se entendió. Parte de lo que hoy soy es gracia que yo me junté con Ungidos. Que cuando venga con esos espíritus malos que me quiero casar a Ungido, me dice, ¡Ey! Espere su tiempo. ¿Se entiende? Entonces cuando vienen los demonios que lo quieren atrapar a él, dicen, no, como él está Ungido, les dicen a los demonios, esperen porque acá está Carlito Harrigan, ¿quién va a ser? Entonces, ¿se entiende que esto es un evangelio falso? ¿Esto es un chantaje? ¿Esto es un culto a la vana gloria del hombre? ¡Ata la vana gloria de Dios! ¡Acércate de los Ungidos! ¡Un hombro! Bueno, a ver, acércate a los Ungidos, sí, acérquense a personas que tienen a Cristo. Busquen Efesios capítulo número 5 y nos dice cómo es estar lleno del Espíritu Santo, sed imitadores de mí, no andar en pecado, andar en amor. Entonces, con personas así, sí, tenemos que andar, obviamente. Pero a ver qué es lo que es para él ser Ungido. Ungido y una mujer ungida vale más que dos millones de dólares. A ver, obviamente que andar con personas que estén llenos del Espíritu Santo realmente vale mucho más que todo el dinero del mundo, obviamente. Sí, 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 esto tiene razón, pero acá está hablando que tiene valor porque son poderosos y hay beneficios con estar con una persona poderosísima. porque con dos millones de dólares te da un cáncer en el estómago y no hay quien te sane. El dueño de la, de la, de la, de la Mac, de la Apple se murió con un cáncer en el estómago con dos millones del mundo. Pero si se le iba a acercar a un Ungido le sopla así, ¡sano! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bronca que me da! ¡Póngase serio, siervo! ¡Soberbio! ¡Blafemo! ¡Qué, qué, qué hombre demente! Miren con qué soberbia andan por el mundo estos chamanes, brujos, hijos del diablo. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. ¡Ay, me fastidia escuchar estas cosas! El tipo anda caminando por así. Se creen especiales que son chamanes que tienen poder. Entonces hay personas que son multimillonarios y se mueren enfermos. Sí, ¿sabés qué? Todo el mundo se va a morir. ¿Y sabés qué? Vos también te vas a morir aunque seas un brujo. Todos nos vamos a morir. A todos nos va a llegar el día. Pero acá lo que está diciendo es que él va caminando y hay una persona que tiene cáncer y le dice ¡Sano! Y lo sana. ¡Qué estúpido! ¡Qué demente! ¡Qué infantiles que son! Además de soberbios y arrogantes. Y no hay quien te sane. El dueño de la Mac, de la APO se murió con un caso en el estómago con todos los millones del mundo. Pero si se le iba a acercar a un ungido le sopla así ¡Sano! Esto es la soberbia absoluta del hombre que piensa que anda caminando así por la vida y ve a un enfermo y lo sopla y lo sana cuando él quiere obviamente acá estamos viendo hombres vanagloriosos hombres amadores de sí mismo hombres que no conocen a cristo que no conocen el evangelio y que van detrás de los panes y de los peces y de la sanidad encima se jactan como si fuera que dios está pendiente de lo que haga el demente este o sea que dios está pendiente de que este pase por al lado de un enfermo y que lo sople y el espíritu de dios rápido lo tiene que sanar porque este hombre hizo se entiende es un enfermo son gente enferma de poder enfermas de codicia muertos en sus delitos y pecados esto me indigna hermanos no sé esto ya me quitó este nivel de soberbia me no sé me deja sin palabras esto lo que lo que lo que no puedo decir nada es que la gente no sabe lo que te denunció no sabe lo que tenemos bueno saca la biblia y enseña qué es lo que significa la unción fíjense que hay que bronca estoy estoy como no sé no 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 me fastidia ay 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 hermano sebastián jajajajaja como me hace reír usted usted se pone así loco no sabe qué decir porque yo estoy en camino yo estoy pasando cerca de usted y la unción que tengo yo los demonios de usted se vuelven loco por eso usted está así de nervioso por eso le está subiendo la presión es que mi presencia hace de que sus demonios se inquieten jajaja como me hace reír yo cuando camino por la calle la gente se desmaya y cuando viene algún enfermo le digo sano y sano porque yo tengo ese poder tengo esa unción hay usted usted si se juntaría conmigo hermano sebastián yo le sacaría todo lo criticón le sacaría todo lo que lo hereje que tiene pero usted tiene el corazón duro usted no se arrepiente usted odia los ungidos de jehová muchas gracias mi hermano pascualín me levantó el ánimo y no valoriza la unción de dios un ungido llega a la casa de alguien con problemas demoníacos y el demonio se me voy ven la locura que están inventando que un ungido cuando llega a un lugar los demonios dicen me voy mis queridos hermanos cuando sucede eso es cuando llega cristo a una casa y como llega cristo a una casa con la palabra con el evangelio entonces cuando hay palabra de dios cuando hay obediencia las cosas se empiezan a poner en su lugar el poder de satanás queda limitado pero no porque llega el hombre en sí con un poder sobrenatural ardiendo en poder como estas personas entonces lo que está diciendo es que él llega a los lugares o los ungidos llegan a los lugares y los demonios pero esto es imaginación de las personas estas que no tienen cerebro hermanos no les crean a estas personas no hay un pastor súper poderoso no hay un hombre que tenga un poder no el problema es tu corazón duro que no acepta cristo el problema es tu corazón que está abocado al pecado entonces por eso no puedes ver la mano de dios pero no necesitas de estos hombres esta gente están enfermos de poder y de 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 codicia me voy yo escuché un testimonio de uno de los hermanos de uno de los ungidos que a mí me me dio mentor y me ayudó bastante santo apagaron el aire se me está yendo bueno ahora va a hablar de algún de de algún súper ungido quien será allí ya vial algún delirante de esos función prendan lo rápido a su nombre va a tener que comprar un abrigo a mi esposa porque que es dios mío su nombre a su nombre hoy tienen que hacer ese chiste cuando a ver cuando la gente estos manipuladores son así el tema es que la gente estén ardecida no que estén escuchando atento a la palabra el objetivo que haya euforia porque es como un recital o como algo donde tiene que haber esa euforia entonces cuando están un poquito callado les tiene que decir a su nombre de gloria y más fuerte y empiezan con esa animación que hacen en el mundo pero lo llevan a la iglesia esto es todo un chantaje que viene de parte de estos movimientos carismáticos y tenían tres días bregando con el demonio me voy que no me voy que se vaya que no me voy fíjense está hablando del ejemplo de que estaban luchando con el demonio tres días y que no se va y que no se va que haces tres días haciendo esa cosa mis queridos hermanos yo nunca enseño de que no sea real los endemoniados los he visto he vivido cosas y semejantes personas donde están muy lejos de dios están sumergidos en el pecado y el problema no es que venga un chamán poderoso y le saque los demonios a las piñas o con el poder que tiene o con la unción no hay que predicarle el evangelio el problema está en la dureza del corazón que no acepte a cristo si una persona tiene un corazón duro y no acepta cristo por más que vengan estos chamanes y les quieran porque ellos tienen técnicas para calmar los demonios recuerden que son brujos entonces la persona por ahí cuando llegan estos chamanes parece que está todo bien que dos o tres días están tranquilos pero después su vida sigue igual si ven y siguen sumergidos en pecado por eso hay que predicarles el evangelio arrepentite arrepentimiento sin santidad nadie verá dios te arrepentís de todos tus pecados y mostrarle cuáles son los pecados que tiene que corregir no por conocer a la persona sino que es lo que está mal delante de dios y ya todos sabemos lo que es si renuncian a una vida de pecado y aceptan al señor jesucristo como su señor y como su salvador su vida va a cambiar pero eso no acontece por eso ellos están tres días endemoniados claro y así van a estar 100 años porque si a la persona no se le predica el evangelio no se le rompe ese corazón duro van a estar 40 años porque porque la persona va a estar manifestándose va a estar como ida y el corazón sigue duro igual no tiene entendimiento y estos chamanes fuera satanás fuera y el demonio que actúa soy del diablo soy esto voy a matarte a ti y entran en ese show patético donde dejaron de lado las escrituras dejaron de lado el poder de dios que es la palabra y no tiene la posibilidad de que cristo entre a su vida a su casa que cristo es el que hace la liberación no estos chamanes pero bueno así anda el pueblo que se hace llamar evangélico que se vaya que usted no me saque de aquí tres días peleando con el demonio ven pero estos son lelos como hasta tres días a ver mis queridos hermanos a mí me ha pasado donde he estado predicando y personas se me manifestaron si es verdad hay personas que llegan muy lejos de dios y se manifestaron hasta se desmayaron y cayeron en el piso yo no estuve tres días como estos chamanes hacemos todo ese show patético que hacen estas personas no lo que hay que hacer con la persona es decir bueno tranquilo tómate un vasito de agua sentate relajate toma un poquito de aire entonces que vuelvan si de nada sirve que esté toda manifestada si tiene demonios todo bien pero bueno donde se rescatan un poco donde bajan un poquito entienden lo que estamos hablando empezamos de vuelta cristo es la salvación nos tenemos que arrepentir una vida de pecado arrepentimiento palabra 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 hasta que no entienda la persona por su sentido común de que cristo es el camino la verdad y la vida no sirve de nada que hagamos toda una sesión de liberación y todas esas cosas y porque a la gente le gusta eso a la gente le gusta de que de que satanás te quedas quieto de dónde venís soy belsebú a mí me obedeces entonces claro el hombre se jacta de que tiene un dominio sobre satanás pero es satanás que te está haciendo creer eso tonto vos no tenés más poder que satanás eso es un siervo de satanás estas personas son siervos de satanás pero bueno esto se creen que ellos al caminar satanás se queda inclinado ante ellos que es soberbia nosotros ni nos interesa que hagan los demonios o que haga satanás que la verdad lo único que nos interesa es ver hacia el trono ver a cristo ir hacia la cruz lo único que nos interesa que se rompa el corazón de piedra ese es el único objetivo y eso es lo que debemos hacer pero no en las iglesias empiezan a arengar recibe fuera y están esperando a que alguien se caiga y que se desmaye porque con los gritos con una oración con el choque espiritual de la persona que está con sus demonios que mitad palabra la avanza todo un descontrol y los demonios empiezan a tomar esa posesión y vemos el show que comenzamos a ver en todas estas denominaciones fin de la película no se convierte nadie la persona se vuelve a su casa y sigue pecando como siempre y estos quedan como súper chamanes que hacen liberaciones así están y mandaron a buscar al hermano que venga y dice el testimonio que solamente el hermano se apió era la esposa de un pastor bueno acá está contando que después de tres días de liberación y que me hay show satánico y el exorcista y todo eso y no lo podían liberar estos hombres y llaman al más ungido de todos el que tenía el nivel más alto de los cristianos pentecostales entonces ahí lo están yendo a buscar a ese hombre a ver estaba desnuda semidesnuda y atada con cadenas si el tema demoníaco si te puedes encontrar con cualquier cosa gente que vomita que se le dan vuelta a los ojos que te ponen car se les deforma la cara incluso a muchas personas ojos vidriosos se lastiman a sí mismo por eso hay personas que cuando ya están muy dominados por los demonios los tienen que atar por eso los esquizofrénicos tienen chalequito de fuerza y todas esas cosas porque se matan es como que es complicado cuando ya están muy tomados por los demonios pero bueno está contando esta situación que esto sí es verdad la situación de muchas personas que están así lejos de dios pero ahora va a llegar el súper ungido a ver así la tenía porque no soportaban el demonio esto es verdad sí y el pastor llamó a tres patores después llamó a siete patores claro porque eso no lo podían liberar porque no tenían el súper poder no eran súper ungidos a ver mis queridos hermanos si la persona no acepta el evangelio en un periodo corto de unos 20 30 minutos 50 minutos dos horas ponerles predicando el evangelio y si no se rompe el corazón será la próxima la semana que viene no sé porque puede ser que la persona esté así endemoniada y no quiere aceptar a cristo el problema es la dureza del corazón no el problema del pastor que uno es más poderoso que el otro el problema es el endemoniado que decide no no cambiar su vida prefiere seguir con su vida de pecado ese es el problema pero no hasta cambian de pastores para ver quién tiene más poder para liberar a la persona hicieron vigilia y nada y llamaron al pastor carlos barranco agua bueno 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 miren a quien llamar al charly barranco voladores y los hay este a ver para que sepan quién es éste recuerden que fue al cielo un montón de veces que estaban los ángeles que le dieron de comer a jesús a elías y le prepararon pan porque llegó este hombre al cielo entonces bueno hombre más delirante que éste y éste miren cómo le brillan los ojos al tontón éste carlos barranco ellos mismos se creen sus propias mentiras qué mundo ingenuo qué mundo del elo que qué pena que los cristianos estén tan ciegos que no puede amenar a estos lobos rapaces que son unos chantas pero bueno ahora lo van a llamar a carlos barranco porque este es el nivel superior o sea que está el padre carlos barranco y después viene el hijo porque acá estamos viendo un nivel sobrenatural que a ver vamos a ver qué es lo que viene a ser y dice él que solamente cuando piso que se apió del carro que piso el piso de la calle el demonio gritó y dijo me voy ay dios mío dios mío fíjense cómo liberan esta gente le predicó el evangelio no claro que no solamente viene una persona con poder y le sacan los demonios pero el corazón sigue igual de duro porque no se le predicó la palabra de dios cuando la palabra dice que la verdad os hará libre y la verdad es carlos barrancos obviamente o carlos harrigan o estos locos entonces no funciona así estas cosas hermanos por eso hay muchos cristianos que van a las iglesias pidiendo de que lo le ore cierto pastor que tiene más poder que el otro este tiene más sanidad que el otro y así andan por la vida el problema es que no tenés fe el problema es que cristo no está en tu vida porque realmente si conocieras quién es cristo no estarías dependiendo de estos dementes no estarías dependiendo de un viejo como carlos barranco que habla de sanidad y vive enfermo pero porque un ser humano porque va a ser pero bueno es la evidencia de que cristo no está en la vida estas personas y lo están escuchando esta gente a mí no me hace falta un hombre súper natural a ver un pastor yo necesito al hombre de que me enseñe palabra una persona que sea instruido alguien que conozca la palabra alguien que me enseñe el mensaje y conocer más a dios para esto necesitamos eso sería un hombre ungido elegido por dios para predicar no un ungido para liberar con el fuego de sus ojos porque viene un ungido sí 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 estos estos te van a enseñar de que salen rayos de sus ojos y cosas así que sale un sion destila por los poros poder el peronido que son son delincuentes mercenarios del evangelio eso es un sion miren la cara de loco que pone eso es un sion no eso no es un sion eso es ser un chamán vete no me voy y dame más aceite y más aceite aceite a beber bebe 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 aceite y cha 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 no que estúpido que es ay dios mío señor ten misericordia de la gente de tu pueblo que está en estas iglesias señor fíjense que todo el show patético que están haciendo como hablan de estas liberaciones como si fuera que el hombre no tiene responsabilidad de nada ahora se acordaron de jesús fíjense que loco que dice que no es que andan tirando aceite bebe aceite no es que le tiran agua bendita no 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 en el nombre de jesús no el nombre de jesús lo están utilizando de la misma manera que los católicos que los exorcistas y que de todo como un amuleto porque no predican el evangelio no predican la palabra están hablando de un poder pero que en lugar de utilizar un crucifijo para matar a drácula o utilizar un dientes de ajo para que drácula se muera acá vienen pero con una frase en el nombre de jesús con palabras mágicas alí babá habrá cadabra en el nombre de jesús lo mismo están utilizando las mismas tonterías que utiliza el mundo pero con un nombre nada más porque jesús no está es evidente que no predican el evangelio de que ir a su nombre sea la gloria en esta hora cuanto alaba la gloria de dios y ahí viene la a ver cuenta esta historia patética y tiene que hacer que la gente aplauda que haga un show porque si no va a quedar en ridículo mis queridos hermanos estas historias por eso las fábulas traten de dejarlas de lado cuando una persona se te pone a hablar de su historia o su testimonio personal no los escuchen no te tiene que interesar te traten de ser indiferentes pasa que a veces somos chumas y nos gusta escucharnos todas estas cosas estar atento a los delirios que dicen pero no 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 escuchen hagan oídos sordos mis queridos hermanos porque te engatusan a dante gebel lo escuchas 10 minutos y después te comió después ya sos de él porque te engatusan tanto con con palabras dulces fingidas infladas fíjense que acá estamos viendo palabras infladas no digo que tomar aceite no es de dios dios ah bueno o sea que ahí puso el ejemplo de que tomar aceite agua bendita yo estoy diciendo no digo que tomar aceite no es de dios de dónde sacaron tomar aceite dios niño no digo que tomar aceite no es de dios o sea que esta gente toman aceite miren las locuras las locuras que hacen el tema es que en qué parte de la biblia dice eso qué parte de la biblia nos manda como un acto ceremonial no ahora el ungido es cristo no hace falta que tomes aceite tonto no te direcciona pero hay gente que le echan no 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 lo ungen no lo bañan en aceite y el demonio dice guau yo estaba medio sucio gracias pero no me voy no 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 que que ahora como que se está burlando de los mismos grupos de él que bañan a la gente en aceite dice que eso no sirve de nada si no son poderosos como él hay que entender lo que es ser ungido bueno tengo demasiada cosa yo creo que lo voy a tener que dejar aquí por ustedes esta es la enseñanza de ser ungido están aquí él con la unción que tenía al tocar el alpa liberaba a saúl y eso es lo que necesitamos gente ungida yo no quiero perder mi tiempo y lo voy a perder invitando predicadores que no tienen unción a ver predicadores que no tienen unción está hablando de predicadores que no él no invitaría a predicadores que no tienen poderes para hacer estas liberaciones o estas cosas locas porque ellos necesitan ver para creer entonces cuando viene un predicador y hace el show estas personas ahora llega ir a una persona donde predica el evangelio sin volverse loco sin gritar sin estas locuras no quieren saber nada porque ellos no quieren la palabra ellos lo que quieren es el show de liberación yo aquí cualquier ujiel predica más y tiene manción y como yo voy a estar pagándole pasaje y hotel a alguien que que viene a hacerme chito y cuento ven lo que está diciendo es que para qué va a pagar hotel de pasajes todas esas cosas a un ungido porque estas personas así llaman a los chamanes de otros países el objetivo es que esos chamanes te llenan las iglesias que hacen milagros cuanto más demoníaco son más contentos están estas personas por eso ellos cada vez se tienen que superar y cada vez tienen que ser más payasos cada vez tienen que por eso aparece cayendo una vestido de astronauta después te aparece un pastor en un burro después aparece un pastor volando claro porque tienen que justificar el salario que se les está pagando a estas personas entonces el objetivo es entretener que la gente esté atenta que se desmayen que haya bueno ese es el único objetivo y el mismo lo está diciendo pero y que es esto no que mire que invítenlo que es mi amigo yo tengo amigos sielvos que crecieron conmigo y me escriben invítenme hermano estoy cerca estoy por allá estoy llegando yo no lo puedo invitar que miserables no pastores que te digan invíteme invíteme tan desesperados de fama esta gente y estos son las personas que dijo él tiene que andar con ungido miren con las personas que se rodea pues como lo va a montar aquí si yo sé que no tiene unción hacerme perder tiempo a mí y hacerle perdiente por el pueblo que loco no por acá vamos a traer a alguien que no tiene unción recuerden la unción es gritos no yo quiero que cuando se pare aquí y te diga wow sentí algo con ese tipo ungido ven sentí algo ellos seguían por sentimientos según lo que sientan eso es unción y ahí está el engaño de estas sinagogas de Satanás por eso aplican todos estos teclados silencios gritos entonces eso sí justifica en el salario que se les paga bueno pero mis queridos hermanos acá tenemos más de los cuentos de este hombre que aburren la verdad que fíjense que no sacó la biblia en nada sacan una historia de David y Goliat como para para querer justificar algo bíblico pero no lo único que te enseñaron fue brujería ego un culto hacia el hombre y así están muertos en sus delitos y pecados así que bueno mis queridos hermanos nos estamos viendo y que Dios lo bendiga a todos chau 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 chau